Hugo Fernández, Defensa Civil de la Provincia de Río Negro. Finalmente, primero Fernández, llevar tranquilidad, porque estas seis personas fueron encontradas, todas en excelente estado de salud. Sí, ayer a las 20 horas aproximadamente se nos informa de que a través de Defensa Civil Local, que Gendarribe y Fueron fueron ubicadas dentro del Parque Nacional, en el área del lago Estefen, todas en buen estado. Bueno, acá nosotros recibimos la denuncia, ayer a las 17.45 aproximadamente, de que se habían desplazado la brigada de policía, la brigada de gendarmería hacia el lago Estefen, porque hacía 24 horas que faltaban un grupo de seis personas, oriundos de Lago Puelo, que habían ido el día antes de ayer a la zona de Celago y habían dejado los vehículos en Villegas, de ahí se habían trasladado el micro, según lo que relatan, hasta el cruce del Estefen, y de ahí iniciaron una caminata, iban a iniciar una caminata para volver a la tarde y retornar acá. ¿Y dejaron los autos en Gendarmería, que preveían pasar la noche al menos? No, no, fueron muy temprano para ir y volver a hacer una caminata. Al pasar casi 24 horas, la familia, por supuesto, y no llevaban equipos de pernocte. Entonces la familia hace la denuncia correspondiente, la que hace la denuncia es la señora, Orcese María Andrea, que daba cuenta de que el señor Debes, Vidano, Leonardo, de 51 años, y cinco personas más, habían sufrido su percance y no habían aparecido, diríamos, de vuelta en su casa. Nosotros lo que hicimos, una vez que recibimos ese informe, comunicamos a Parques Nacionales de inmediato, porque era jurisdicción netamente de Parques, hay protocolos que tenemos que respetar, ¿no es cierto?, sobre todo jurisdiccional, además que Parques tiene un excelente equipo de búsqueda y rescate, y estaba dentro, diríamos, de su casa el tema. Se informó a Parques, Parques tomó conocimiento del tema, y ya se iba a encargar de coordinar con la gente de búsqueda que iba para el lugar, que ya estaba trabajando en el lugar. De hecho, a las 20 horas, 20, 40, se nos informó que ya habían aparecido, ya no hay salvos. Bueno, qué mejor que el propio dueño del lugar, que conoce los senderos, conoce las picadas, que es donde se pudo acceder y donde podrían estar para buscar las personas, ¿no? Claro, de cualquier manera no tengo la información de cómo fueron a encontrarse o quién los encontró. De cualquier manera, en la zona del lago Estefan hay un guardaparque, hay pobladores que viven ahí dentro del Estefan, que son baquianos de la zona, incluso que tienen caballos y demás, así que estimo de que ese tipo de disponibilidad de recursos humanos es lo primero que debemos usar, dado que son los conocedores de la zona. Fernández, ¿pudo saber el inconveniente de por qué aparecieron tan tarde? No, no. Aparentemente se habían equivocado el sendero, habían ido por otra zona, o habían calculado mal, mejor dicho, el tiempo para el retorno. De cualquier manera, lo bueno es que aparecieron sin ningún tipo de problemas y fueron solucionados rápido el tema, ¿no? Bueno, llevar tranquilidad en este sentido, porque a través de las redes sociales se hablaba de que hoy todavía un grupo de rescate de la policía o de gendarmería intentarían dar con estas personas. Finalmente fueron allá anoche. Anoche me informa el director local de Defensa Civil que había recibido el informe de la patrulla de gendarmería de que habían sido encontrados. Esa es la novedad que tenemos. Incluso yo con Parques he informado que, bueno, tenemos exposición del personal, los elementos, como para ir a colaborar si era necesario, como hacemos siempre con la brigada de montaña de acá.